Está molestísimo porque el papá pone cosas falsas ahí, se hacía pasar por él, hablaba como si fuera él. Fernando Carrillo ha estado en el ojo del huracán, por los señalamientos que su expareja Marjolis Ramos ha hecho en su contra. En una reciente entrevista, Fernando Carrillo expresó que tenía muchísimos deseos de poder volver a ver a su hijo de 12 años de edad. La cuestión aquí es que ya el niño creció, ya los amiguitos le dicen cosas, le da la venza y no quiere. Al respecto, en una entrevista con el programa de primera mano, Marjolis aseguró que el venezolano sigue sin realizar las aportaciones que le corresponden por los gastos del adolescente y que en verdad él ha hecho muy poco para reencontrarse con su hijo. Él no tiene acceso a la cuenta. Mi hijo ya tiene edad para hablar con la jueza y decirle que le están mandando sus derechos. Ángel Gabriel está a nada de cumplir 13 años y Marjolis confesó que él mismo le ha dicho que se da cuenta de las polémicas y el actuar de su papá y no está nada de acuerdo con esto. Toda una bendición y una experiencia única y primeriza con Ángel Gabriel, no tuve esa oportunidad. Por primera vez y en exclusiva, Marjolis confesó que Ángel Gabriel le ha mencionado que él tiene muchísimos deseos de quitarse el apellido de su papá. Una cosa es que el adolescente ya no quiera saber nada de su papá, pero ya llegó el grado que Ángel Gabriel no quiere que lo relacionen para nada con Fernando Carrillo. Si nos está viendo aquí, le amo precioso Ángel Gabriel y en algún momento nos volveremos a ver. Esto sí ya de plano llegó a otro nivel. Además de esto, Marjolis confesó que ella y su hijo han estado platicando y ellos están de acuerdo en que no es correcto que Fernando Carrillo esté manejando una cuenta de Instagram con la imagen de Ángel Gabriel. En esta, Fernando Carrillo comparte contenido y le escribe a sus más de 10.000 seguidores como si él fuese un adolescente de 13 años a nombre de su hijo Fernando Carrillo. Ha señalado en dicha cuenta de Instagram que literalmente le están quitando las oportunidades de convivir con su papá y que a él literalmente lo tiene en el Miami en contra de su voluntad. En esta publicación, Fernando Carrillo haciéndose pasar por Ángel Gabriel escribió lo siguiente. No te culpo papá, ya seré mayor de edad y los que hoy piensan hacerte a ti, los mismos que no me ayudan en el colegio o en mis tareas por no hablar inglés. Esas personas que me tienen secuestrado en Miami y sin pasaporte a los casi 13 años. Carrillo formó una nueva familia con María Gabriela, una guapa jovencita de 24 años de edad. De hecho, el pasado mes de marzo, él se convirtió en papá por segunda vez y en redes sociales Fernando se muestra muy orgulloso, asegurando que ahora sí tiene la oportunidad de vivir en plenitud la paternidad. Tras el nacimiento de su hijo menor, supuestamente Fernando Carrillo dijo que invitó a Ángel Gabriel a que conociera a su medio hermano. Ese encuentro entre ellos no se ha dado, y es porque supuestamente Ángel Gabriel no ha querido. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.